¡Suscríbete al canal! 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Vale está conectado con mis familiares? No. 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 No, yo me siento. ¿Ten que él haya un valientes no? No hay eso. Yo me he usado a la escuela y a mi mujer. Entonces, yo me he usado. Yo me he usado a valentine. ¡Suscríbete! ¿No hay que hacer valentine? ¡No! ¡No me he usado! ¡Señor dice! ¿Por qué el nivel de educación es un nivel muy importante? En este caso, la educación no se puede tomar en cuenta. En el momento, el nivel de educación no se puede tomar en cuenta. En el momento, la educación no se puede tomar en cuenta. Entonces, la educación no se puede tomar en cuenta. ¿Y eso es lo que me parece? ¿Qué es lo que me dice? No, 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 no. Ok. Así es. No, 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 no. ¿Qué te digo? Qualities. Mi me dice que es una mujer que me conoce como una mujer. No se puede decir eso. Así que hay que decir, hay que tener la calidad de personalidad, hay que tener la kindidad y con la confianza. Si tienes que tener la confianza, si tienes que tener la confianza, si tienes que tener la confianza, entonces, yo creo que tienes que tener la confianza. Sí. Si, ¿cómo te llamas a la mujer? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ustedes tienen que ser para tomar ese momento. ¿Suscríbete a mi parte de ella? Yo creo que es muy importante en otros lugares. Mi madre al entendió en mi casa. Como dice en mi casa no se lo dijo. Me da una bella entusiasmada por este negocio. En aquella llave de loyalties. No puedo decir que era así. y no hay nada sin palabras sí tal vez que voy a dar la palabra ¿Qué ha dicho en el áudere? a ver ¿qué ha dicho en el áudere? en el áudere es que no hay nada pero en el áudere valentine es que Es una vez especial. Así que mi palabra es que como por el valentine se presenta durante todos los valentines es una vez que se presenta en el aniversario. Ah, sí. No, no. No, cuando te conocen el valentine, ¿estas alguna vez? No. No, no. ¿Vas a una vez que se presenta en el aniversario? ¿Puedo hacer algo así como Harri? Harri, me preguntan a mi pregunta, ¿no? No me preguntan, no me preguntan, no me preguntan. No me preguntan, no me preguntan. Así que cuando me preguntan a Anjali, me preguntan a Anjali y me preguntan a Anjali, me preguntan a ti, ¿no? ¿Por qué Anjali te preguntan a ti? ¿Por qué me preguntan? Ahora, cuando me dejo en un gran drama, por lo que me gustó mucho, así que me gustó mucho más. Pero, me gustó mucho más o menos cuando me gustó mucho más o menos. Pero yo no me gustó mucho más o menos, pero no me gustó mucho mucho más. ¿Por qué eso vamos a hablar de este segmento? Por eso nos vemos que estamos hablando de este segmento. Pero nosotros nos vemos que es una vez que nos vemos. Pero la que nos vemos es que no nos vemos que no nos vemos. Si nos vemos a la gente que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo vídeo. De ahí nos vemos. ¿Puedo decir eso? ¿Qué harás? Si, después de que vulnerable a la gente, ¿ibes que ellos no tienen una buena rivalidad? ¿Qué harás? Vamos a salir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! Los ojos están los siguientes, y a suave de un beso con la ciudad. Mira, Maki Sintur. Gracias. ¡No! 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 Esto es una gran desafío para este tipo de desafío. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Valentina D'Avasi. Hay que una drama, que hay que solo nos dejamos, o que nos dejamos, y nos dejamos en su casa, y nos dejamos en una call, Si, dices a todo el día que me ha olvidado, está que me ha olvidado. Y no me ha olvidado el valentine año. ¡Dios que mi papá no tiene el VIP! ¡Oh! ¡Agala, tienes que hablar en tu vida! ¡Agala! ¿Antes lo va a hacer? ¿Más va a hacer el mensaje? Tieneslo. ¿O debes? ¿Le causaban mal? ¿No? ¿No? ¿No se ha olvidado? ¿Para de nosotros mismo? ¿Eso? ¿Has hecho un poco? Si, tenemos un arma. Sí. Tu sabes que estaba haciendo un arma en un arma. ¿A ti acuerdas? No, 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 no... El arma es en un arma. ¿A tu arma? ¿A tu arma? Hello, ok. ¿He está en el día de día? No. ¿Están viendo ambos en la calle? ¿Por qué no se ha visto un gran drama? ¿A quién está en el día de hoyo? ¡Helo! ¿Con que? ¿Visteis que no se ha visto en mi sitio de la calle? Si le dicen que este es no entiendo. No entiendo que trabajemos en la música. ¿Qué es lo que nos presentes? ¿No nos presentes? ¿Le digo que tenemos que hacer el구나? Si te llamas como tú, no nos presentes. Lo que te hagas. ¿No nos ese? ¿No? ¿Cuén te dice la 5? ¿Deberías lo contarte? No... ¿Por qué no? ¿Por qué? No tengo nada... ¿Por qué no? ¿Quién es el hombre? ¡No, no, no! ¡Nihara! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nihara! ¡Hola! 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 ¿Puedo que no lo haré? ¡No! 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 ¿Qué es lo que? ¡No! ¡Dale! ¡No! Enrique. No, 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 no. No, 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 tiene nacido. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Agu. Ok. Bye. Adhiri. Bye. I am here. I am here. ¿No? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo tienes que hacer eso? ¿Tienes que hacer eso? ¿Qué haces? ¿Cómo te haceres de Hawaii? ¿Cómo te hacer de esas que te hacer? ¿Vale? ¿Vale? No puede que no. Hay una simple muito Idrila lector. Habla de una muy buena cosa. ¿En el colectivo que estás haciendo, No, no. No, no. No. No, no. Pero creo que no es todo el mundo. No, no. Pero no se puede hacerlo. No se puede hacerlo. No se puede hacerlo. No, no se puede hacerlo. No. No, no. No, no. ¿Vale? 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 Yannam, Yannam, Channa Kyovaam Yannam, 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 Channa Kyovaam ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la única manera En la vida de las buenas, soy kihail Yo soy kihaila, eso no soy kihaila Eso es, yo soy kihaila y yo soy kihaila Yo soy kihaila y yo soy kihaila ¿Qué es la música? Que se me gustan. ¿Puedo ver que? ¿Puedo ver? Esto es que no se me gustan. Cuando te gustan mucho tiempo, no te gustan. ¿Puedo ver si te gustan mucho? ¿Puedo ver si te gustan mucho? No. Entonces, ¿no? ¿No se me gustan mucho? No se me gustan mucho. La última vez que se ha lo que hace el último día, lo que hace que se haga el último día. Así que, ¿eh? ¿Puedo ir a la última vez? ¿En qué? Si, cuando yo te voy a la última vez, me traigo a la otra vez. ¿Sí? Si, cuando yo te voy a la última vez, me traigo a la otra vez. ¿No? 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 ¡No! 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 ¿Te preguntarás? ¿Te hablar de Ambea? Ambea ¿Para qué? ¿A que me ha dicho Ambea? ¿Qué? ¿Para qué te llaman? ¿Te acuerdas de Ambea? ¿Te acuerdas de Ambea? ¿Te quería entrar a mi casa? No, 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 no. I'm going to get a lot of fun. No, I'm going to get a lot of fun. So, I've never done any fun. You're not going to have a lot of fun. ¿Qué es lo que nos dañe? ¡Hum, es lo que nos dañe! ¿Qué es eso? Nos dañe que nos dañe un bucho. ¿Por qué no nos dañe? ¡No! ¿Cómo se nos dañe en la cara para el colegio? ¿No? ¿No me dañe que nos dañe? ¿No? No, ¡tranme astos! Cunha, ni Guzhu Sara ni. Guzhu Sara ni. Deja no la besonalla. Vamos con los ojos, cuándo hacen sus ojos buenas, He traído a todos los coreanos. No me sirven en 먹os. No, es aún en la cara. ¿No a BTS? No, ¿tu es lo que conoces? No, BTS. Utilmente. ¿Qué es lo haría? Yo soy Junkok Junkok ¿Qué? Junkok ¿Qué? ¿Qué es lo haría? ¿Qué es lo haría? Mi gente no mewahsía en mi esposa ¿Qué? Yo yo no me ahum viejo ¿Qué? ¿Qué me amababa? Mi mamá, ¿qué es lo haría? Acá, lo haría. Y me unhealthy Y me haría. Así que el arrestí Selector a mi esposa alkala, ¿a qué le haría? Aseo, ¿está lo haría? Sí, me han chibliado salado y a mi esposa ¿V posibles? No voy a alas No... No hay… No hay rupos Y no hay rupos No hay rupos ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, Anjali. Ares. Ya, si, te lo conto al cuerpo. Ayúmen. 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 So sorry. Air slow. Ayúmen. Salote. Salote. Ares. Ayúmen. Thank you. I'm a beverages. Ayúmen. Y yo me dijo de mi nombre. ¡Jaya granseco! ¡Anim... ¡Oh, m***! Sí, yo, mamá, me dijo. ¿Qué dijo yo? Y yo, no, 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 no. ¡Are you musicing? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me gustó? ¿Qué te daño? ¿Cómo? ¡Dekai gana arregla! ¿Qué te daño? ¡Apá! ¡Gracias! 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 no sé si se lo ha hecho. Por eso, yo me he oído un poco de descanso. Oh, ok. Por eso, nosotras, que cuando nosotras de la teledramas, nosotras, 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 Así que muchos de ellos tienen que saber más. Todos los que tienen que estar en el camino, con los que la gente están en el camino. Así que, en realidad, hay que ver que hay un gran drama. Como todo, la gente está en la serie. Así que, Por lo tanto, yo soy un músico, un actor y un businessman. Mi coleccionado en el shopping complex. Por lo tanto, yo soy un charity worker. Yo soy un músico, un músico y un músico. Por lo tanto, yo soy un actor. Por lo tanto, yo soy un charity worker. Yo soy un músico y mucho box. Todas las mujeres entendiendo la emulanca Gracias por losBNearios. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pero no sé en mi profesor de la y en su educación Y por eso me tengo un hobby de drama, acting y modeling Y por eso me gusta Y por eso me me gusta explicar si quiero grabar la música Y por lo que no me gusta que la programas Y por eso me gusta mucho Y por eso me gusta mucho Porque este es el hombre que me ha dado la vida. Además, En el tiempo, nos vamos a hablar sobre el territorio. Tenemos muchos otros actores. Nosotros somos todos los que nos vamos a hablar de su hijo. Nosotros somos como mamá. Nosotros somos como mamá. Nosotros somos como Amin. Son, por que nos vamos a hablar de su amor. Son, por que, por que por que nos vamos a hablar de su amor. Nosotros somos Rodney. En este caso, ¿verdad? ¿Vale? 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 ¿No te voy a hacer esto? ¿Vale? ¿No te voy a hacer esto? ¿Vale? ¿Vale? ¿¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¡Hari, Annyi! ¡Ah! ¡Nenai! ¡Ay, ay! ¡Adri!